Muy buenas, estamos en el restaurante de la Toscana, esta es la sexta tertulia, nuestro restaurante habitual, donde llevamos ya más de cinco años llevando a cabo las tertulias, pero ya saben los problemas que hay en esta ciudad con la construcción. Ha estado levantada la calle durante tantos meses, se va viendo la luz, se va viendo la luz, todavía no está terminada la Rambla, y hoy volvemos a la Toscana. Volvemos a la Toscana y tenemos a mi izquierda, a Diego Segovia Heredia, tenemos a Alfonso Merenchó, privilegiado, porque es la segunda tertulia de esta temporada. Ya le dijimos que le íbamos a invitar a comer una vez al mes. Yo espero que en vez de una vez al mes sea una vez por semana, que tampoco hagan a quince días. Porque yo además me gusta que Alfonso Merenchó esté aquí. Yo muchas veces hago un poco de apuesta en común con mi familia y pregunto. Y Alfonso Merenchó, habiendo sido jugador del Cartagena, y habiendo sido uno de los jugadores más importantes del fútbol de Cartagena, algunos tienen mala memoria, pero los que tenemos buena memoria sabemos que Alfonso Merenchó es una institución en el fútbol cartagenero. Pocos jugadores se pueden manarmorear de haber debutado en el Cartagena con 16 años. Yo recuerdo que era muy pequeño, llegaba, yo estaba teniendo de siempre en la cuento, llegaba mi padre del fútbol con otro amigo de mi padre. Hoy ha debutado un tal Alfonso Merenchó, no sé si él llega a debutarte incluso hasta marcaste dos goles. Tengo buena memoria, ya que se ha debutado hace muchísimos años. Y yo para mí, Alfonso Merenchó, es una institución, ser pichichi de segunda divisional. No hay muchos cartageneros que hayan sido pichichi, máximo goleadores de segunda divisional. Alfonso Merenchó, aun siendo jugador del Cartagena, yo digo, una negra de mi base, Paco López, para mí eso es un jugador extraordinario. Pali, Perigo Arango, los jugadores que pasan por esta tertulia. Pero no suelen ser tan críticos como Alfonso. Alfonso se pone en el lado incluso más de la crítica. No pone paños calientes, los otros jugadores pasan por aquí, pone paños calientes. Tú eres el crítico y a partir de este momento el crítico me refiero con sentido, no por ser crítico, ni mucho menos. Indistiblemente, criticar por criticar creo que no es razonable. Ser objetivo y tratar de decir las cosas tal como las veo yo y desde mi punto de vista, que es simplemente mi opinión. Pero eso, lo que tú me estás diciendo, eso conlleva otras cosas. Conlleva de que soy socio, pago, desde que me revives, siempre he pagado. Siempre he pagado. Al fútbol no va gratis, como yo. No he ido nunca a Dato. Yo no he ido nunca al fútbol gratis. Yo pienso que en la hora de ti está equivocado por estar mejor llevado la entrada en mi bolsillo. Cuando nadie sacaba una entrada de palco, la única entrada de palco que se envía en el palco, cuando íbamos 800 personas al campo, era la mía. Y yo pagaba. Cuando a lo mejor a la reunión me decía, ¿cómo pagar? Para un porqué. Para tener mi derecho. Además yo puedo la fe de ellos porque estoy en una puerta de tuerca todos los sábados dormido y entras con tu carrera. Y creo que mi derecho como socio es ser objetivo y decir lo que veo y mi opinión. Dicho esto, no quiere decir que los jugadores del Cartagena que pasan por aquí tienen el mismo criterio que el Fono, pero al Fono le gusta ser crítico y por eso repite más veces que otros. Y con nosotros está el Sergio Gontán. Y además de uno, si digo Sergio Gontán, no sabes ni qué era el Sergio Gontán. Pero si decimos Keiko, el tercer Keiko que hay en este equipo, que yo sepa, como en este equipo, los equipos del Cartagena. Muy buenas, Sergio. Hola, buenas tardes. ¿Sergio o Keiko? ¿Cómo te gusta la actividad? No sé, aquí, políticamente, que es para lo que estamos aquí, Keiko, ¿no? ¿Tu novia, cómo te dice? Bueno, está cabreado en la sección. Ah, cabreado, Sergio, que cuando no está cabreado, está, en fin, a gusto y tal, que te dice Keiko, Carino, Amarillo. Vamos a dejar eso. Hemos empezado rápido, ¿eh? Mira que lo he avisado. No, hombre, sin nada, hombre, sin nada, simplemente por saber, tus amigos, sin... No, sí, familia, hasta mis padres me llaman Keiko, todos Keiko. O sea, porque lo de Keiko no es deportivo, sino que me imagino que viene de... No, viene de cuando yo nací, no me dieron ni para elegir, Keiko, Keiko, y yo ya tenía 4 o 5 años, ya me lo llamaba, ¿eh? ¿Te puedo decir que...? ¿Me dejás cambiarlo o no? Lo de Keiko es con los diseñitos, ¿no? Porque sería guapo cuando eras pequeño, bonito... Ya no lo soy, ¿no? Gracias. No, no, te pregunto, digo, que sería cuando naciste que sería un muñequito. Sí, claro, exactamente, sí, y así me llamaron. Porque yo recuerdo que yo vivía en un segundo piso de San Fernando, y mi vecino es el tercero, que vive, por cierto, muy cerca de aquí, también le decía Keiko, y yo me hacía gracia aquello de Keiko, porque no tiene nada que ver con el nombre, ¿no? Porque este... Sí, no, no tiene nada que ver, pero... Se llama José María, no tiene nada que ver con Sergio. Ya tenéis que ir pensando en cambiarlo, porque no puede ser que llegue a los 30 años y me sigan llamando Keiko, ¿no? Es tu nombre de Keiko, también. Aquí en el Cartagena hemos tenido dos Keikos. Uno, el Cartagena Fútbol Club, el club desaparecido, o el que vive en Brasil en la ciudad aproximada de BMSG, pero aquel Keiko era, o por lo menos lo escribíamos con Q, o sea, no con K, sino con Q, que era Keiko, y el otro Keiko fue el máximo velador del Cartagena. No sé si has oído hablar de él, de este Keiko que te estoy hablando. Ahora es que él se ha actuado el Cartagonova, el actual Cartagonova, y se retiró la pasada temporada jugando en el San Andrés. No, no tengo constancia. Me han informado de que hay un Keiko también en la cantera de aquí, del FC, pero... Ya no lo conozco. Pero no tengo ni idea. Bueno, dicho esto, dicho las presentaciones, tenemos que hablar del Cartagena. Y hablar del Cartagena, pues lo podemos mirar desde... dos prismas, prisma positivo, prisma negativo, que lleva cinco partidos sin ganar, o que lleva tres partidos sin perder. Alfonso, ¿tú vos qué te quedas con que lleva cinco partidos sin ganar, o tres partidos sin perder? Voy a ver el vaso medio lleno. Me alegra verte, de manera verte positivo, Alfonso. Sí, porque... Aparte pienso que es necesario, y que pensemos de esa forma, porque también el equipo lo necesita, los futbolistas lo necesitan, que la afición estemos ahora mismo con el equipo, ¿eh? Porque... ¿Qué es lo que ha pasado este año? ¿Qué ha variado? Creo que la última textura que tuvimos era hace... O sea, la primera o la segunda, el primer o segundo partido de Liga. Yo era muy optimista, porque... Y lo sigo siendo, lo sigo siendo, y me mantengo... Me parece que tuve que ser la primera, después de Jerez. ¿Con quién estuvimos? Porque yo no me acuerdo. Estaba dos calas. En la plaza Rey, no. Con la primera, con el portero. Con Rebollo, efectivamente. Con la primera, con el portero. Con la primera vez de ganar en Jerez. Efectivamente. Con la primera vez de ganar en Jerez. Y entonces, bueno, pero tampoco era para tirar el cohete, se ganó, se hizo un partido impresionante, pero también había que tener los pies en la tierra y había que consolidarlo al partido siguiente, que creo que fue una derrota, ¿no? Contra el Jerez. Me sigo manteniendo en mi criterio de que tenemos mejor plantilla que el año pasado. El equipo es mejor. El equipo está más compensado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No tenemos los puntos del año pasado con menor plantilla. Pues que el que está ajena del año pasado era un equipo desconocido y sorprendió, sorprendió saliendo jugando, salió jugando y fue una gran que de temporada impresionante. Pero la propuesta del Cartagena es la misma. Es la misma, efectivamente. Y quién es lo que ocupa. Es que los seguimos conocen a tanta gente. Conocen a la Cartagena. La propuesta del Barça es la misma. Y el Barça le está costando más ganas. ¿El equipo de moda del Real Madrid? No, no, no. No es que sea el equipo de moda. Pero vamos a ser claro, lo estamos viendo en televisión. Pero el Madrid está cambiando. Sí, sí, está cambiando. Efectivamente, que está cambiando. Al estilo del Barcelona. Al estilo de tener la pelota, al estilo de combinar y de ser un juego de equipo y no individualista. Y está cambiando y está cambiando en otra metodología de que los futbolistas ahí tienen que trabajar. Que antes no trabajaban. Antes trabajaban seis y cinco jugaban andando. y échamela. Ha llegado Mourinho y ha puesto a correr al torneo. Y entonces ahora mismo en el Madrid ¿qué es lo que ocurre? Correr los once. Pero en el Cartagena también corren todos los jugadores. Pero no es un problema muchas veces de correr. Yo por ejemplo el otro día vivió el trabajo de Toche siendo el delantero centro el máximo valor del equipo. ¿Cómo bajaba a defender en la banda izquierda a ayudar a Botelho? Claro, los que no están allí los enteran. Pero los que estábamos allí en Mueca sí lo que es. No hay el trabajo. Si, por ejemplo, te hablo de Toche ¿te puedo hablar de...? No se le puede pedir mal. Si no es a Toche es a cualquier futbolista de la canina. Correr, correr como te lo sé yo. Hasta que te quiera la salida. Porque eso lo estamos viendo domingo tras domingo. No veo a ninguna futbolista que pueda decir no, mira, está parado. No, no, no. En ese aspecto en ese aspecto un 10. Están menos acertados. En ese aspecto un 10. Están menos acertados. Los equipos contrarios conocen mucho mejor al Cartagena. Saben cómo contrarrestar. Eso bueno que tenía el Cartagena que salía tocando, tocando, tocando y llegaban, y llegaban. ¿Y cómo llegaban? 4 o 5 llegaban en Odeada. Recuérdalo que... Yo creo que Alfonso si comparamos la temporada pasada hubo dos jugadores. Bueno, el portero por supuesto que era una garantía. Y luego los dos defensas centrales que aguantaron hasta el día del Numancia los dos y bueno que sacaban el balón jugado que era una delicia. Ver dos defensas centrales sacando el balón como saca Pablo Ruiz o como sacaba Pascal Cigal. Eso no se ve en ningún equipo. Antonio Longar que venía de segunda vez del Barcelona no lo conocía ni su papá. A Mariano Sánchez no lo conocía nadie. Quique de Lucas que venía pero un poco menos que desahuciado de la Gran Murcia. Víctor que era el abuelo de la segunda divisional. Esa capacidad de sorpresa hoy en día no la tiene. Efectivamente. Entonces estamos hablando de un equipo que le sorprende porque nadie pensaba de que el García Pagena pudiera hacer lo que hizo en la temporada esa. Este año lo conocen mucho lo conocen mucho más. Si ya entramos en pequeños detalles el tema de los centrales con el García Pagena desde el primer momento estamos teniendo una desgracia impresionante. No terminan de jugar dos partidos seguidos la misma pareja de festales que era que no todos sus pequeños detalles afectan. Afectan al rendimiento de un equipo. Y luego el acierto más o menos desde un momento determinado de partidos puntuales de que en vez de entrar la pelota como hemos visto partidos aquí en casa que se han podido ganar y hemos terminado perdiendo. Pero vamos yo sigo siendo sigo siendo optimista sigo siendo optimista efectivamente con la delche y con el Córdoba que el Córdoba apareció increíble pero bueno el fútbol es así entonces tenemos que aceptarlo y ser optimista y decir cuando el futbolista esté un poco más acertado y tengan la confianza que posiblemente ahora mismo también tengan un poco de esa inquietud de que las cosas no están saliendo como yo quiera volvamos a la senda de la mayoría de los triunfos En vuestro caso yo por ejemplo te puedo decir que me sorprendió yo no estuve el martes en el centro médico Vicente de la Calidad no porque pensara que no era o que no iba a suceder lo que sucedió sino simplemente porque físicamente no podía pero para eso estuvo capa y cuando escuchaba la entrevista Pascal Cigal me dejó de piedra pero Pascal Cigal vamos a dejarlo y correr un tupido velo es un jugador diferente pero también me sorprendió que un jugador joven estamos hablando de un futbolista con 18 años ha sido el día de los inocentes un inocentado para la familia apareció pie con su casa Sergio en su casa y cumplirá 19 años el día 28 de diciembre estamos hablando de un chaval de 18 años que dijera lo que el otro día dijo que está flojito se encuentra flojo aunque su rendimiento es flojo estas palabras no solo a la gente de FM sino a todos los medios que habitaban sí porque me preguntaron y más que preguntar el periodista me afirmó como bueno ¿estás jugando bien? y entonces pues ante la evidencia yo tuve que encontrar y decir bueno tampoco tampoco estoy a un gran nivel estoy a un nivel bastante regular y bueno eso también hay que ser objetivo con uno mismo y no engañarse porque si no no hay capacidad de mejora y está claro que parte de que cada uno nos autoexijamos va a ser que vamos a tener resultado que el equipo siga para arriba o no lo tengamos ahí en los camos pues está claro tu objetivo no es tu objetivo ahora mismo es carmenjena pero a largo plazo tu objetivo es el Atlético de Madrid es el equipo de tus sueños el equipo donde bueno pues has crecido te has dado la oportunidad de ser internacional sub-17 internacional sub-18 internacional sub-19 sub-17 si no estoy en error once veces y diez veces